El valiente periodista Ian Urbina nos reveló las crudas realidades que documentó en los océanos del mundo. Pero le quedó mucho por contar. En esta edición especial de Efecto Naim, le traemos la segunda parte de nuestra sorprendente entrevista con Ian Urbina. Los océanos se están quedando sin peces. No quisiera hacer un comentario global sobre esto, pero la trayectoria general es que el 90% de las poblaciones de peces del mundo ya están colapsando o están al borde del colapso. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy les tengo un programa especial con un invitado muy especial. Su nombre es Ian Urbina. Es un intrépido, riguroso, reconocido periodista de investigación que se ha dedicado a documentar los secretos más ocultos de los océanos. Urbina nos acompañó aquí en el estudio para hablar de este libro que se llama El Océano Sin Ley, en el cual detalla todas sus experiencias en alta mar, incluidos sus encuentros con traficantes, piratas, mercenarios, contrabandistas, vigilantes, todo tipo de personas, de organizaciones. Durante 40 meses, Ian Urbina estuvo navegando por los cinco océanos, recorrió más de 12,000 millas náuticas y arriesgó su vida en más de una ocasión en violentas tormentas y en aguas infestadas de piratas. En los estudios de Efecto Naim, nos contó por qué había decidido emprender esta peligrosa aventura. Lo que sucede en los océanos es de tal importancia que no podemos dejar de contarlo. En la primera parte de su conversación con Moisés Naim, Urbina describió los océanos como un lugar donde prosperan los peores instintos de la especie humana. Cada año, miles de marineros, pescadores y migrantes mueren asesinados o en condiciones sospechosas en alta mar. Cientos de miles de trabajadores, muchos de los cuales son niños, viven esclavizados en embarcaciones pesqueras. La mayoría han sido traficados de países pobres y vendidos a capitanes como mano de obra. Pero estos crímenes permanecen impunes. Imagina un ambiente de trabajo sacado de una novela del escritor británico del siglo XIX, Charles Dickens, una fábrica que quizás pensabas que había desaparecido hace un siglo. Pero los trabajadores de esa fábrica están cautivos durante años en medio del mar, trabajando 20 horas al día, viviendo en el mismo lugar donde trabajan sin poder regresar a tierra. Esta es la realidad en muchos de estos botes. El fotógrafo que me acompañó y yo teníamos la meta de navegar en estos barcos para documentar las historias de estos hombres y las condiciones en las que vivían. Pero esa no era su única meta. Urbina se propuso dar vida a la variedad de personajes que habitan los océanos. Fue hasta el Principado de Sealand, una micronación monárquica a siete millas náuticas de la costa de Inglaterra, que apareció en los famosos papeles de Panamá como un paraíso para el crimen organizado. Describió cómo embarcaciones abandonan a pasajeros en el medio del mar y presenció el trabajo de vigilantes que luchan por detener la variedad de crímenes contra los océanos, la pesca ilegal, la caza de ballenas y tiburones y los vertidos ilegales de petróleo. ¿No es todo eso crudo? Mira eso. Hasta se puede oler ahora. Se nota una diferencia en el agua donde está el derrame. ¿Lo ven? Se extiende por todo eso. Ahí, ahí está el derrame. En 545 páginas, Urbina plasmó historias nunca antes contadas de lo que ocurre en los océanos y nos compartió parte de esas experiencias. A continuación, nos revela lo que le quedó por contar. Así que sin más preámbulos, aquí está mi conversación con Ian Urbina. ¿Usted muestra en este libro cuán dependientes, cuánto dependemos los seres humanos del océano? Los océanos son esenciales para el planeta. Son los sistemas circulatorios de la economía mundial. 90% de lo que consumimos llega a nosotros a través de buques. 50% del aire que respiramos se produce en los océanos. En algunos lugares del mundo, sobre el 80% de la proteína consumida proviene de los océanos. 56 millones de personas trabajan allí. Es un espacio próspero, del cual dependen, de manera vital, buena parte del comercio y el ambiente. Durante todos los años que usted ha estado cubriendo lo que sucede en los océanos, se ha encontrado una gran cantidad de crímenes contra los océanos. Háblenos de alguno de esos crímenes que atentan contra los océanos, contra el mar. Bueno, creo que uno de los crímenes más graves es la acidificación. Esto tiene que ver con la manera como el cambio climático está afectando el pH o el nivel de acidez del agua. La cantidad de dióxido de carbono que está en el aire y que se disuelve en el agua está cambiando la composición química del agua. Y esa acidificación está afectando la posibilidad de que la fauna marina pueda sobrevivir. Los arrecifes de coral en todo el mundo, por ejemplo, están desapareciendo. Sencillamente por el aumento de las temperaturas y por la acidificación. Desde un punto de vista periodístico, este es un tema muy difícil de hacer interesante para los lectores. Pero si queremos hablar de un problema que está afectando las vidas de decenas de millones de personas, que está afectando la fuente de proteína de millones de personas en necesidad de alimentos, este es quizás el mayor crimen contra los océanos. Y los plásticos en los océanos, también un problema, ¿no? Pongo a los plásticos en el segundo lugar en la lista de los mayores crímenes contra los océanos. En los próximos 20 años, el peso de los plásticos en los océanos superará el peso de todos los peces. La cantidad de plástico que termina en los océanos es en su mayoría basura que viaja de un río a otro hasta llegar al mar. También hay microplásticos, esas pequeñas partículas de plástico que se desprenden de nuestra ropa y a través de los drenajes llegan al océano, donde se han ido acumulando durante décadas. Ahora, estas partículas se están bioacumulando. Eso significa que los peces se están comiendo los microplásticos. Y luego nosotros, los humanos, nos comemos esos peces y los microplásticos terminan en nuestros cuerpos. Este es uno de los problemas más difíciles de solucionar porque implica implementar políticas de verdaderos y de saneamiento en lugares remotos. Al regresar de la pausa, Ian Urbina nos cuenta cómo una organización no gubernamental logró detener al Thunder, el barco más buscado por la Interpol. Durante 10 años, el Thunder se había dedicado a la pesca ilegal en la Antártida. Tenía una suma de 67 millones de dólares y, sin embargo, ningún gobierno había estado dispuesto a detener este buque. Estaba dispuesto a arrestar este vehículo. Continuamos con esta edición especial de Efecto Naim con el valiente periodista Ian Urbina. Si seguimos esta trayectoria, ¿usted cree que llegará el momento en que acabaremos con todos los peces de los océanos? Los océanos se están quedando sin peces. No quisiera hacer un comentario global sobre esto, pero la trayectoria general es que el 90% de las poblaciones de peces del mundo ya están colapsando o están al borde del colapso. El ritmo al cual estamos sacando a los peces del océano supera su capacidad de reproducirse. Esto es consecuencia de la eficiencia de las tecnologías que hemos desarrollado y de la manera como hemos industrializado la pesca. Ya no tenemos que perseguir a los peces. Sabemos dónde están y cómo encontrarlos. Nuestras redes son más grandes, nuestros motores son más fuertes, nuestros refrigeradores son mejores. Los barcos pueden permanecer en el mar por más tiempo y hay muchas más embarcaciones en el agua. Y lo más irónico es que el 40% de los peces que estamos sacando del océano no son para consumo humano. Están siendo molidos para alimentar peces exóticos, salmones y camarones en criaderos. O para producir aceite de pescado, que es un suplemento que los humanos toman para una dieta más saludable. Esos dos productos exclusivamente se fabrican con un 40% de los peces extraídos del océano. Su libro está lleno de personalidades y personajes fascinantes, algunos horribles y otros realmente enaltecedores. Uno de estos personajes es una mujer que se llama Rebecca Gompertz. Cuéntenos de ella. Rebecca Gompertz fue interesante para mí por varias razones. Rebecca Gompertz me pareció interesante por varias razones. En primer lugar, el espacio marítimo es un espacio abrumadoramente masculino. Son muy pocas las mujeres en alta mar. Y sin embargo, allí está Rebecca Gompertz, una ginecóloga holandesa que había trabajado para Greenpeace y que durante su tiempo en alta mar había conocido a mujeres jóvenes en varios lugares del mundo que no tenían manera de acceder a abortos que necesitaban de manera urgente. Y Rebecca se dio cuenta de que había un vacío en las leyes marítimas que le podría permitir ofrecer ese servicio a estas mujeres. Así que creó una organización llamada Women on Waves, que es esencialmente un equipo de médicos que visitan puertos y costas de países donde el aborto es ilegal y a menudo peligroso. El problema es que aquí en México, por ejemplo, las mujeres han sido procesadas por tener sangrado debido a un aborto. Y muchas veces no se puede detener la investigación ni el juicio. Y eso puede ser extremadamente estresante para una mujer. Generalmente, el equipo de Women on Waves llega a un determinado puerto y se conecta con una especie de red clandestina de defensores de las mujeres en ese lugar para encontrar a mujeres que necesitan un aborto. Luego llevan a estas mujeres en el barco a aguas internacionales. Una vez allí, la ley que aplica en esa embarcación es la de la bandera del barco, que en este caso es austríaca. Y el aborto es legal en Austria. Entonces, de repente se vuelve legal proporcionar pastillas que inducen el aborto a esas mujeres jóvenes que lo necesitan. Rebeca, además de prestar un servicio, también busca generar conciencia global sobre estos temas. Y en sus andanzas por estos océanos, usted también se encontró con vigilantes, con personas y con organizaciones cuya misión es impedir que se siga violando la ley en el mar. Hay una organización interesante llamada Sea Shepherd. Es un grupo de conservación del océano que nació de la organización no gubernamental Greenpeace, pero es más agresivo y está muy bien financiado. Sea Shepherd tiene una flota de barcos en todo el mundo que se dedica a proteger la vida marina y en muchos casos a imponer las leyes que los gobiernos no hacen cumplir. Ellos se describen como vigilantes y estuvieron involucrados en una situación realmente inusual y épica con un barco llamado Thunder, que era el barco más buscado por la Interpol. Durante 10 años, el Thunder se había dedicado a la pesca ilegal en la Antártida. Tenía una suma de 67 millones de dólares y, sin embargo, ningún gobierno había estado dispuesto a detener este buque. Era un barco sin bandera, no se sabía a qué país pertenecía. En su momento, llevó una bandera de Nigeria, cuando estuvo pescando ilegalmente en aguas de la Antártida. Pero las embarcaciones de Sea Shepherd comenzaron a perseguirlo por todo el mundo, desde la Antártida hasta el norte de África. Y una vez comenzó esa persecución, el Thunder perdió su bandera y se convirtió en un barco fantasma. Cada vez que el Thunder intentaba descargar su mercancía de pesca ilegal en algún puerto, Sea Shepherd hacía pasar vergüenza al país donde se descargaba la mercancía y buscaba que la prensa cubriera los hechos. Esa persecución duró 110 días a lo largo de decenas de miles de kilómetros. Soy Siddhartha Kabarti y soy uno de los líderes de esta operación de Sea Shepherd, conocida como Operación Pez Hielo, que ya se ha extendido durante cuatro meses. Durante ese tiempo hemos recorrido unas 15 mil millas náuticas. Zarpamos desde el Océano Pacífico, pasamos por el Océano Antártico, luego por el sur del Océano Índico y finalmente por la costa de Nigeria y el sur del Océano Atlántico. Fue la persecución náutica para hacer cumplir la ley más larga de la historia. Al final, el Thunder se quedó sin combustible y provocó su propio hundimiento. La tripulación fue rescatada y los oficiales de la embarcación fueron procesados y condenados. Los dueños del Thunder eran españoles y chilenos. La tripulación era, en su mayoría, de Indonesia. Al regresar de la pausa, Ian Urbina nos revela cómo sus impactantes historias sobre lo que sucede en altamar terminaron inspirando más de 200 discos musicales. Yo quería tomar mi libro y colaborar con otros tipos de contadores de historias y los músicos son contadores de historias que usan los sonidos en lugar de las palabras. Continuamos con esta edición especial de Efecto Naim con el periodista Ian Urbina. Sus historias sobre lo que sucede en los océanos son a la vez abrumadoras y preocupantes y dan miedo a algunas de ellas. ¿Qué puede hacer un individuo que quiere hacer algo para contener, para parar estas tendencias tan graves, tan negativas que estamos viviendo y que usted también documenta? Lo primero que debe hacer una persona es descifrar cuál de todos los problemas que documento en mi libro es el que más le interesa, porque la solución para acabar con los asesinatos impunes en alta mar es diferente a la solución para acabar con la esclavitud marítima. El segundo paso es averiguar cuáles son las organizaciones que trabajan en el tema específico que a esa persona le interesa. En mi libro ofrezco algunos nombres de organizaciones que creo hacen un buen trabajo. El Acuario de la Bahía de Monterrey, por ejemplo, califica a las compañías y sus productos según las probabilidades que tienen de estar involucrados en la pesca ilegal o de usar esclavos. También hay una variedad de organizaciones que están trabajando en alta mar para rescatar esclavos o para contrarrestar el problema del plástico en los océanos. Así que donar a esas organizaciones y ajustar nuestros hábitos de compra es importante. Además, hay que presionar a los legisladores para que revisen y ajusten las prácticas de compra del gobierno y la manera como las empresas operan. Todas estas cosas pueden ayudar. Usted está a punto de salir de una nueva aventura, de una nueva iniciativa periodística. ¿A dónde va y qué es lo que va a reportar? Bueno, emprenderé otro viaje para reportar desde los océanos durante cinco años más. En parte lo voy a hacer porque lo que vi cuando estuve en alta mar fue de tal importancia y había tan poco periodismo al respecto que siento que debo seguir documentando lo que pasa allí. Nuevamente estaré visitando diferentes partes del mundo. Este año, por ejemplo, estaré reportando sobre una flota de pesca ilegal en aguas norcoreanas que claramente está violando el embargo de las Naciones Unidas de no pescar en esa zona. También estaré documentando los abusos que sufren los refugiados que están intentando escapar de Medio Oriente y de África para ir a Europa por el Mediterráneo. Y luego está la historia del mercado global de alimento para peces y cómo muchas de esas embarcaciones que están pescando para fabricar este alimento están barriendo con las costas de África Occidental y desestabilizando a esos gobiernos. Uno de sus proyectos actuales tiene que ver con música. Cuéntenos. Yo quería tomar mi libro y colaborar con otros tipos de contadores de historias. Y los músicos son contadores de historias que usan el sonido en lugar de las palabras. Así que compartimos el libro con músicos de todo el mundo, muchos de ellos en América Latina, y les pedimos que crearan música a partir de la emoción, los problemas y el sentido de urgencia que está plasmado en las páginas del libro. Además, les pedimos que usaran sonidos que habíamos recopilado durante el tiempo que estuvimos en alta mar, desde el sonido de un tiroteo en Somalia hasta las canciones que cantaban los esclavos camboyanos mientras trabajaban. Eso tomó alrededor de un año, y ahora tenemos más de 200 músicos de géneros tan diversos como el hip hop y la música clásica que han hecho discos basados en el libro y usando esos sonidos. Esos discos están saliendo ahora en Spotify y en todas las demás plataformas. Estos discos están saliendo ahora en Spotify y en todos los demás. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, que se hayan entretenido. Nos vemos la semana entrante. Gracias por estar con nosotros. ¡Gracias!